Lo habíamos anticipado, lo anunciamos ayer, lo anunciamos hoy. Tenemos acá en el piso a un campeón del mundo, uno de los integrantes del equipo de fisioterapeutas de la selección argentina. Un hombre que ya tiene varios mundiales, pero que viene de ganar, de conseguir la tercera. Estamos hablando de Marcelo, David, Andrea. Dadi, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir acá. Un placer, obviamente, tenerte con nosotros en El Gigante Sport. Bueno, la verdad que gracias a ustedes por recibirme y gracias por recibirme acá en Tandil. ¿Qué estamos hablando? Sos de visitar Tandil, te gusta la ciudad, tenés amigos en la ciudad. Tengo amigos y la verdad que me encanta cada vez que puedo disfrutar Tandil, una escapadita de donde esté. Me encanta porque, bueno, me siento muy cómodo y aparte es muy lindo. Es para disfrutarlo y en familia. La verdad que cargo mucha energía acá y, bueno, cuando puedo, paso. Muy bien. Vamos a hablar, obviamente, del mundial, de la selección y demás. Pero primero quiero hablar un poco de vos, que me cuentes cómo llegaste a donde estás. Primero, ¿de dónde sos vos, David? Yo soy de Ciudadela, digamos, de Buenos Aires. Nací en Capital, como siempre decía Coco Basile y el Cholo Simeone, un día solo de Palermo, ahí del hospital Fernández, pero soy de Ciudadela. Bien. Ahí es donde hablan todos de Carlitos Esteve y de Almada. Bien. ¿Jugaste al fútbol? Jugué, pero no tuve la suerte de llegar. ¿Hasta qué edad? Llegué a los 18 en reserva, en italiano y en Alboy. Ajá, mirá. Y después, bueno, la típica de no te gusta entrenar, la típica, en esa época, bueno, no te acompañaban, muchas veces los que no te podían acompañar, tu viejo, lo que sea, y bueno, dejé y me dediqué al diario, que siempre fuimos diarieros nosotros con mis viejos. Mirá. Canillita. Canillita, vendías. Sí. ¿Y de qué posición jugabas? Digo, ¿grandote, nueve o central? Central, central. Sí, sí, no salía de esa. Un poco fino para pegarle, pero paredó, era un paredó. ¿De los que salen jugando o de las que la rechazan a donde venga? No, 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 tenía un poquito. Era un poquito, yo siempre lo cargo a Samuel, porque nos decimos hermanos, somos medio parecidos, y algo a Samuel, pero algo, por allá lejos, no tan, pero algo parecido. Mirá. ¿Y cómo llega un pibe de Ciudadela a que, como decías, era Canillita, cómo llega a la selección argentina? Bueno, lo mío fue, yo siempre digo, agradezco a Dios siempre, la suerte, porque yo arranqué a los 20, estudié, hice unos cursos de masajista, y fui a Chicago, arranqué en Chicago, estuve casi seis años y medio en Chicago, y de ahí me llama Mario Marcelo, que cambia, un jugador que cambia, lo llama Garrepa y a Ferro, después me llaman ahí que no había masajista, y fui a Ferro. ¿Esto en qué categoría, en la metro o en la primera? En primera, estaba Garre, y ya el que no está más es Cacho Sacardi, en su época eran técnicos Cacho Sacardi, y bueno, y un día Burela, que decía en el Chato que es de Junín, y el polaco Elizaga, que los dos arqueros estaban en Lanús, y el médico en ese momento de la selección era Villani, pedían masajista porque Batistuta quería masajista, no quería kinesiólogo. Entonces empezaron a buscar, y tanto Bielsa como Peckerman querían buscar, y bueno, hicieron un par de pruebas de hablar a un par de masajistas, estaba el de Boca, el de River, el de Gimnasia de La Plata, y yo venía de Ferro. Y le gustó mucho Peckerman porque no quería de la, querían gente muy abajo, de Nacional B, ese era siempre el perfil de Peckerman, buscar gente de abajo, o no, ya lo que están un poco más consagrado de arriba, un primer. Y bueno, así surgió este, tuve un llamado, gracias a estos dos amigos que me dieron esa oportunidad de hablar con el médico, y que digan que había un masajista en Ferro, y bueno, tuve la suerte de tener una charla con Peckerman y Bielsa, y al otro día empecé a trabajar. Lindo, ¿no? De repente Peckerman y Bielsa. Y la verdad sí, 99-2000 fue, así que fue que te agarre el loco y te siente a hablar un rato, y te, yo me mareo con las cosas, me dijo, me mareo, o sea, de entrada, pero bueno, José, un tipo más mediador y todo, este, al otro día me llamó y me dijo, empezás a trabajar, y bueno, así se dio todo, fui de a prueba, porque te imaginás la primera experiencia de estar con Enzo Mostro, era Bastituta, Simeone y el viejo Sensini. Los tres me dijeron, fiera, vamos a laburar. Masajeé, como yo siempre digo, masajeé hasta las patas de la camilla, un poco más, pero a partir de ahí, bueno, se empezó a hacer una amistad y empecé a trabajar, y bueno, la confianza, el trabajo, todo, digo que hoy, hace 23 años que estoy ahí, 6 mundiales, bueno, las Copas Américas, 7 Copas Américas, y bueno, 2 Olimpiadas, siempre lo cargo a Machi, a todos los que baten récord, le digo, ustedes pueden batir récord, pero yo tengo más de mil y pico de partidos, no jodan con eso, pero sí, consecutivos son 23 años adentro. Pero ¿cómo es eso? A ver, a vos te llevan Peckerman y Bielsa, pero después vos fuiste quedando, o sea, ¿te siguieron eligiendo o cómo fue? No, eligieron este, eligieron el masajista, yo no tenía un apadrinado que me dijeron, yo llegué y podía durar un día, dos días, un mes, bueno, eso un poco lo que me pasó, lo bueno, bueno, de laburar y estar en el staff. Y después, bueno, no, nosotros tuvimos, bueno, fui con el tema del mundial de Japón, que eso fue algo detonante en todo, la verdad que no me imaginé, una selección que batió récord de todo, de partido, de, a veces perdió uno y empataron dos, de 50 y pico, 60 partidos, una selección que la venía rompiendo en todos lados, que no pudo ir a Colombia porque nos amenazaron en la Copa América de Colombia, en el 2001, si íbamos nos ponían una bomba, fue algo... Entonces, Grondón en ese momento dijo de no ir, porque la Copa América se veía también que estaba la posibilidad de ganarla, salimos de punta a punta cuatro partidos o cuatro fechas antes de clasificar para el mundial, y bueno, llegar al mundial y venirte en la primera fase, la verdad que esa la viví, no, la verdad que es algo que pude ver con los jugadores y lo que se palpitó en todo eso, que no se lo recomiendo a nadie sentir eso, más con una selección argentina, y bueno, le dio la posibilidad, Grondón le dio de nuevo la posibilidad a Bielsa, y Bielsa apostó de nuevo a estar con el mismo staff, entonces nos citaba cada uno y te decía, ¿usted se compromete el cien por cien? Entonces, viste, si vos te hartamudeabas, ¿qué hagas? Entonces, no, yo sí, el cien por cien, el cien por cien, listo, mañana trabaja conmigo, y armó el mismo staff, y fue que estuvimos hasta la Copa América, hicimos una gira de cien días con el loco, que nos fuimos con Marcelo, nos fuimos, hicimos Atenas, hicimos toda una gira por Estados Unidos, y después fuimos a la Copa América de Perú, a partir de ahí, bueno, después cuando fue que renunció y todo, entonces, a partir de ahí, uno como que quedó donde estaba, con los jugadores, manejarte bien con los jugadores, empiezo con los cuerpos técnicos y todo, llegué a donde, a estar ahora tantos años, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar de este Mundial, pero bueno, justo mencionabas lo de Corea Japón 2002, una selección que llegaba muy arriba, muy bien, y tras una analogía con lo que ocurrió este año, ¿sentiste o tuviste miedo de que ocurriera algo parecido después del partido con Arabia? Digo, una selección que llegaba tan bien, y de repente pierde el primer partido, ¿tuviste miedo de que pasara otra vez? Mirá, yo no tuve esa sensación, porque pasaron cosas en el 2002, capaz que en cada selección y en cada cuatro años, pasan cosas, en los grupos, acá se notaba que veníamos en balón, había una energía diferente, yo sentía una tranquilidad, se perdió, hubo dos días muy fastidiosos, muy comprometidos en el grupo, no estábamos los jugadores mismos, pero vos veías que al segundo día, hubo una reunión así de hablar y gritar, y vamos para adelante, y se sentía esa energía que a México le íbamos a ser campeón, ya era como que te decían, vamos, bueno, nos tuvieron que dar la paliza ahora, nos dieron el primer puntapié, pero de acá en adelante, muchos somos campeones, somos campeones, y bueno, eso generó en el grupo esa energía, todo junto, porque fue un estado de casi 90 personas, que todo tiramos, no había uno que no grite o valiente, y cada uno de nosotros hacer que el jugador se sienta cómodo, entonces había una energía diferente, y la gente que ayudó, la gente que acompañó el periodismo, hubo algo que acompañaron de todos lados, yo pienso que toda la Argentina acompañó, a que el jugador también sienta eso, entonces fue energéticamente muy bueno para todos. Seguro, seguro. Bueno, ahora vamos a hablar de Mundial, pero antes, una pregunta que estaba leyendo algo por ahí, contame cómo es eso de que viste un fantasma en el previo de la FA. Uy, pero hay mucho, se cuentan historias, historias porque bueno, ahí pusieron una iglesia que fue la señora de Grondona, que hoy descansa en paz, Nelly, puso una iglesia, pero se hablaba mucho en la época de que cuando fue todo esto de Seiza, y que hubo gente que cayó ahí, todo en esos lugares, se hablaba mucho de todo eso. Pero bueno, las cosas pasan, es creer o no, y a mí se me presentó una imagen muy fea, que hay una filmación que no me creían los pibes, porque justo el gringo James me lo mandó a buscar hielo, fue muy buena, casi estaba en el peón en el gimnasio, y claro, fui a buscarle hielo todo, y la sensación fue algo, yo sentí algo feo, y cuando miro veo algo feo parado, pero una imagen negra fea, que no me... Pegué un grito, tiro todo, y yo salgo corriendo, subo, y le cuento a los pibes, me mandaron a cagar todo, tomate el ato, que el otro, y fueron, uno fue a Carlito, ahí Soto, que maneja todas las cámaras, y ven todo mi movimiento, digamos, ven todo que lo que me pasa, es real, que todo el movimiento que yo hago, el susto, el que tiro, entonces cuando vieron eso, vieron, y después pasaron un par de cosas, pero bueno, es todo un poco, del contexto que se habla de ahí, todo, pero bueno, a mí me pasó, a mí me pasó, dicen que un custodia también hubo, y bueno, siempre nos reímos con eso, pero no vas más a buscar hielo, no, hielo no voy a buscar más, no, por más que me piden, no voy más, nunca más, le recordamos a los oyentes, estamos dialogando con Marcelo, con Day y Andrea, Day y ahora sí, hablemos, hablemos del mundial, pero primero también quiero comparar, decías, sexto mundial, comparemos un poco los mundiales, recién mencionabas que en este, se vivía algo diferente, no se vivió, o no lo viviste en ningún otro, qué era lo que había diferente en Qatar? No, no, todo mundial se vivía diferente, yo pienso que todos los jugadores que participan, y que tienen la oportunidad de ir a jugar un mundial, poniéndose la camiseta, van a querer siempre ganar, pero siempre tenés, yo siempre digo, los mundiales son diferentes a todos, los técnicos, y la, y la, la vivencia de cada uno, esto fue también un poco también como en el 2014, en el 2014 se respiraba, había cosas muy lindas, el 2002 también, pero bueno, pasó lo que pasó, 2006, bueno, tanto el de Diego 2010, el 2018 también con San Paoli, son diferentes mundiales, este es como que, ya venías con la Copa América, venías con la finalísima, y había una energía de hace dos años, de un grupo de jóvenes, que yo siempre dije, hay una parte de madurez, tanto de Leo, como Otamendi y Di María, que son, que son tipos que van, sacaron todo un proceso muy jodido, muy, muy, muy criticados todo el tiempo, y se juntó con la energía de la juventud, entonces hubo una mezcla de, de madurez, con, con una energía, que venía de abajo de estos pibes, que la verdad que, te tienen que sacar el sombrero, porque en cada práctica, en cada comportamiento, en cada cosa que hacen, es admirable, y bueno, eso generó una energía, y tanto, bueno, Scaloni, que, que es un tipo, que transmite mucho, ya como, cuando era ayudante, así, de San Paoli, pero ya lo conocemos como jugador, es un tipo que, que ya cuando te habla, entender lo que te dice, es muy claro, no anda con vuelta, el que va, va, el que no, no, te marca una posición, que no se casa con nadie, ni con siquiera el staff, por atrás nuestro, el que no funciona, va para afuera, entonces, esas son las maneras, me parece, de cumplir, y darle el orden, que dio que esta selección, este, compacta con todo, para poder llegar al título, y el grupo estaba tan unido, como se, como se lo veía, muy, muy, si, porque el que venía, era un integrante más, pasan todas las selecciones, no es que no, pero esta es bueno, puede pasar algo distinto, capaz que vos le preguntás, lo del 86, capaz que les pasó lo mismo, que no les pasó con el 78, o con el 82, hay cosas que se van generando, gente nueva, o los recambios, y ayuda a potenciar, cosas buenas, que suman, todo el tiempo, eh, y como es, recién mencionabas un poco, de lo que fue después, de la primera derrota, pero como se vive, el día a día, en un mundial, que hacen los jugadores, como se toman, o después de los partidos, como se vive, en que momento relajan, se relajan en algún momento, eh, te digo que si, y ayuda mucho, lo que es la familia, la familia, en esto, en estas competiciones, como, eh, tener a la familia cerca, sus hijos cerca, tanto a su madre, su padre, y chicos que no son, no están casados, eh, eso genera, cuando termina el partido, al otro día, ellos buscan esa contención, y esto era una puerta abierta, digamos, que Ablini permitió, y tanto al presidente, permitieron, que entre la familia a nuestro lugar, entonces la familia era parte de todos nosotros, entonces, el jugador siente esa contención familiar, que no nos tiene a nosotros, digamos, por un momento, porque el día a día, es pesado por un momento, que estás todo el día, pero así es tener, después de un partido, que tengan a sus hijos, corriendo por las instalaciones, en la pileta, ver todas las familias, todas unidas, pasó en el 2014, eso generó también, Sabela con su mujer, algo que quería, que las familias estén integradas, dentro nuestro, con nosotros, para mí también, yo no fui a mi familia, y ver la familia de todos, y que te digan, vení, tomate un mate, sentate con nosotros, contener a los nenes, todo, me parece que también, yo tengo un nene chiquito, contener eso, hace que, que genere una unión, y, no pensás, en el día a día, entonces te lleva, que al otro día, volvés a entrenar, con otras ganas, hubo un sistema, muy bueno, que generó todo esto. Claro, y en momentos divertimentos, ¿era todo torneo de truco? No, tenías torneo de truco, esa bueno, fue, después te había una de prode, que hicieron un prode. Mirá, ¿quién lo ganó? El prode, me parece, lo ganó Paredes. Mirá, ¿y el truco? El truco fue, no, hay un, entre el presidente, una cosa rara, el presidente, los directivos, bueno, está un, ¿arreglar el torneo? No, no, pero fue una cosa rara, que, después te, sí, después tuvo Depol, bueno, Paredes, que, que fueron la final también, pero fue algo muy raro, viste, hubo algo que, algo raro hubo, una carta rara que hubo. ¿y cuál es el peor jugador de truco de la selección argentina? Y no, no, si te digo, no, no lo sé descifrar, porque viste el truco. Sí, sí, con cartas puedes jugar, hasta el más malo. viste, hasta el más mentiroso juega. Sí, sí, y hablar, y hablar. La recordamos a los oyentes, estamos hablando con Daddy Andrea, y Daddy, tenemos que hablar, obviamente, del mejor del mundo, de Lionel, ¿cómo es él? Digo, vos que sos tan, tan allegado, siempre tenemos, tenemos con, con Lionel Messi, ¿cómo es él en la intimidad? ¿Es como lo vemos desde afuera, un tipo humilde? ¿Cómo es con vos, cómo es con los demás? ¿Es ese líder, que quizás en algún momento, desde afuera, tanto pedían que, que le fuera, sin conocerlo? Mira, yo hace poco, hablé para una radio, muy importante, Buenos Aires, que la bajan, y, y lo que digo de Leo, que, nos acordamos tarde de Leo, eso lo voy a decir, hasta el día que él no esté mal, la sesión, parece que perdimos mucho tiempo, de Leo, Leo fue siempre así, fue madurando, fue, fue creciendo con, a través de los años, se fue convirtiendo en un hombre, pero siempre tenía esa línea, ese perfil, es un tipo, perfil bajo, él no necesita, mostrarse, ni dialogar, ni sacarse una foto, con quien sea, él siempre, a mí me transmitió, nosotros nos disgustamos, sufrimos muchos a la par, en muchas cosas, porque compartimos muchas cosas juntos, y él me enseñó siempre, con el laburo, callado la boca, siempre laburando, no contestando, que en algún momento se va a dar, y bueno, eso te demuestra, también la personalidad, y el liderazgo que es, porque, escuchar todo lo que se habló, y las cosas, y vos, mirá, hubo un, después del 2014, este, en marzo, después del otro año, que fue el mundial, o, después de junio, me parece que en septiembre, Leo se tuvo que subir a un avión, y fuimos a Arabia Saudita, con Macherano, y eso lo hacen los líderes, y Di María, no me quiero olvidar de Di María, en ese momento, tipo que habían perdido una final, tipo que también podían, que hay jugadores que no estaban, y ellos pusieron en la frente, y dijeron, nosotros subimos al avión, y vamos de nuevo, y fueron a Arabia Saudita, a unos partidos, que tenían la selección argentina, y pusieron la cara ahí, después perdieron una final, bueno, eso son los, para mí, eso es ser un líder también, demostrar que perdimos una final, y, dolió, obvio que eso, a él, a nadie le gusta perder, pero es un tipo que le gusta, es un ganador neto, él siempre quiere salir a ganar, y, si hubiese un avión después del, del mundial 14, y ir a Arabia Saudita, a dos partidos que era, más un compromiso que otra cosa, y fue y cumplió, fue para ponerse la gama, etc., y estar de nuevo, en esa identidad, y estar, con la selección argentina, a mí me enseñó eso, que, siempre no contestar callado, y seguir laburando, entonces, eso es lo que, él me transmitió a mí, porque yo me enojaba mucho, puteaba mucho, estando al lado de él, lo sufría mucho, la familia, también, pero la familia también, te contenía, y te decía, tranquilo, no te enojes, que laburá macho, hay que laburar callado la boca, yo pienso que eso, es lo que demostró él, él nunca, se pegó a nada, siempre laburó, él da la pelota, lo que sabe hacer, y logró, lo que logró, en dos años, que nadie lo imaginaba, porque era trabajarlo, y bueno, salió, en algún momento, no te iba a salir, entonces, eso es lo que es Messi, muy tranquilo, un tipo, que el liderazgo lo tiene, siempre lo tuvo, pero con perfiles bajos, y capaz que uno necesita, el argentino necesita ese, siempre decíamos, había momentos, que se necesitaba quilombos, o cosas, pero no existen, en el rodondel de Leo, es muy tranquilo, las cosas, es serio, es pausado, no metés en quilombos, no opinar, no, es laburo, mostrarle el laburo, entonces, los que lo rodeamos, nos enseñaron eso, tanto él como la familia, a laburar. Bueno, y este año, digo, vos que también trabajaste con el Diego, le remarcaban mucho, que fue como un Messi maradoniano, en este mundial, por quizás, alguna reacción que ha tenido, ¿lo viste así, o simplemente era en reacción, en el momento, de un Lionel, que tal vez estaba, estaba enojado, por todas las pavadas, que se habían dicho antes. Y es muy difícil, tener enfrente a Diego, por lo, primero que te compartan, o que te digan, si sos parecido, o te quieran decir, comparar con Diego. Diego es único, y Leo es el Diego. Me parece que son dos ramas diferentes, de cosas, que hay que respetar las dos líneas, pero tenés el sentido orgullo, que tenés un Maradona, que tuviste un Maradona, tenés el sentido orgullo, que tenés un Messi hoy, y las pautas, cuando se hablaban, obvio, que para mí, a él le causarían, había definiciones, que vos no podés comparar, ¿qué vas a comparar? Yo pienso que cuando estuvo él con Diego, muy bien Diego, Diego la verdad que siempre con él, habló mucho, él también, entonces, vos mirá, por eso, hay que saber, transformando, cuando vos estás fuera de cámara, o fuera de escenario, en los inventos, en las grandes palabras, y a veces las palabras, dicen todo, el comportamiento, Leo y Messi, tenemos que estar orgullosos, que tuvimos un Maradona, y tenemos que estar orgullosos, del Messi que tenemos, es eso, yo lo tuve a Diego, y lo tuve a Leo, y agradezco, tener esa posibilidad, de estar con los dos, y tener posibilidad, de estar mucho tiempo con Diego, en su momento como técnico, y hablar mucho, y tener muchas cosas, y tenerlo también a Leo, entonces, si me hablan a mí, puedo decir 20 mil cosas, de ellos dos, pero, no va la polémica, no va, yo siento orgullo, de tener a Maradona, y tener a un Leo hoy, como tiene que ser, y sigue Leo, lo tenemos para el próximo mundial, eso de preguntárselo, ojalá, es que, por eso digo, disfrutemos lo que quede, siempre digo lo mismo, disfrutemos lo que, poco que quede, disfrutémoslo, obvio, obvio, Daddy, ya para ir librándote, en qué momento, cayeron, o se dieron cuenta, de lo que habían logrado, digo, más allá de todo el apoyo, creo que Argentina fue el país, que más hinchas llevó al mundial, pero sintieron, se dieron cuenta, allá de lo que habían logrado, digo, de la alegría que le habían dado, al pueblo argentino, o recién cayeron, cuando vinieron acá, y se dieron cuenta, de lo que había sido, que era una locura, digo, los festejos, la gente esperándolos, nosotros íbamos viendo, cada partido, la gente como salía, a festejar todo, pero viste, siempre era, iba una masa, pero me parece, que cuando, terminó el partido, y bueno, después cuando nos subimos al avión, y empezamos a ver todo, y cuando llegamos acá, y subirte a ese micro, que nos llevaron, no lo podíamos, no, pienso que, yo conté, que algo, a mí me pasó algo muy grosso, cuando yo entré a la selección, yo hoy no tengo, a mis viejos, siempre le dije, ojalá, mamá y papá, que podamos llenar la Riccheri, y, y yo vine en el 2002, abatido, no lo esperó, ni siquiera, no sé, el maletero, y, lo más odiado, yo escuché 20.000 cosas, de los jugadores esos, que, que esos jugadores hoy, en la actualidad, son grandes técnicos, grandes directores, de gran, hay mucha gente en el 2002, que, que la pasó mal, y bueno, pasó el 2006, después el 2006, y bueno, nunca, yo dije, se me murieron mis viejos, y yo siempre dije, y bueno, tuve la oportunidad, de subirme a ese micro, y ver esa Riccheri, y se me vinieron mis viejos, se me vino la gente, yo lloraba por la gente, porque, ver la gente, lo que, la emoción que te tiraba, y ver, lo que vivimos, hasta ese tramo, que pudimos ver, yo pienso, que va a ser único, en la historia, no creo que, ojalá, si se repite, sería, un milagro de Dios, pero si no, queda, grabado, para todos los argentinos, esto, esto es, fue algo único, y me parece, que lo tenemos que vivir todo, y yo pienso que, venir acá a Tandil, te digo, este, en los lugares, en los rincones, me tengo que ir, y que te ven, te dicen, sos vos, si soy yo, pero, no podés decir, soy yo, y te dicen, te agradecen, bueno, donde vas, te agradecen, y yo digo, no, son los jugadores, no, pero vos sos parte de eso, la gente, la gente está contenta, está alegre, se le, ve la sonrisa de la gente, eso tiene un valor único, los chicos, la gente grande, el futbolero, y eso, hay que descárselo, a estos chicos, a estos 26 chicos, y al escalón, y que, que la verdad que hicieron un laburo, nosotros acompañamos a otras, pero, estos tipos fueron, las garras, el cuidado, el descanso, fueron muy metodicos en todo, las uniones que hubo, y bueno, llegaron, que hoy, el pueblo argentino, esté contento. Seguro, seguro. Bueno, Dadi, gracias por este tiempo, por haber venido, por compartir con nosotros, en la radio, realmente un placer enorme, haberte tenido acá, y obviamente, gracias también, me sumo a todos los que, te cruzaron en la ciudad, gracias por, por la alegría que mencionabas, que le dieron al pueblo, y por la tercera, Bueno, gracias a ustedes, por este tiempo, y bueno, espero volver. Seguro, y acá siempre serás, bienvenido. Muchas gracias, abrazo grande.